hola amigos cómo están espero se encuentren de lo mejor bienvenidos sean una vez más a su canal ventura blogs el día de hoy les traigo un súper súper vídeo así que si tú tienes una tarjeta clar o aún no la tienes quédate en todo el vídeo para que te enteres un poquito más sobre el más crédito clar vamos a estar tocando unos puntos muy importantes sobre el más crédito clar y como te comento si tú ya tienes una tarjeta clar o aún la vas a adquirir quédate porque vamos a estar viendo uno a uno todos los puntos y muchísimas gracias a todos ustedes por el gran apoyo que le han dado al canal ya somos más de 3200 suscriptores gracias a todos ustedes en verdad así que si tú eres nuevo en el canal suscríbete deja tu like y tu comentario porque vamos a tener muchísimos vídeos más relacionados a las tarjetas de crédito débito y también sobre productos electrónicos y muchas cosas más amigos así que sin más que decir comencemos con el vídeo bien amigos a raíz de que he visto muchísimos comentarios en varios de mis vídeos decidí realizar este vídeo para dejar muy en claro también y investigando un poquito más sobre el más crédito clar para que ustedes también despejen muchas de sus dudas ya que he visto también dudas en páginas de facebook también me han mandado muchos mensajes en mi instagram que por aquí les va a estar apareciendo yona.ventura vayan a seguirme así que después de tanta introducción amigos vamos a ver en específico qué tipo de tarjeta es clar porque he visto mucha información por otros lados que dicen que es una tarjeta dual que es una tarjeta de débito que es una tarjeta de crédito pero en sí qué tipo de tarjeta es clar pues clar amigos es una tarjeta de crédito garantizada el cual con el dinero que tú ingreses es lo que tendrás para poder utilizar realizando tus pagos y tus compras amigos recordemos que no es una tarjeta de crédito revolvente sale si no es una tarjeta garantizada a qué le decimos garantizada vamos a hacerlo en resumen para no extender el tema sobre lo que en realidad vamos a hablar pero la tarjeta garantizada es aquella cuenta que tú ingresas un saldo para poder obtener ese beneficio como tal de una tarjeta de crédito en esta ocasión en clar tú no depositas el saldo para que quede en custodia sino que simplemente tú ingresas el saldo y puedes ocuparla sin ningún problema pero con los beneficios de una tarjeta de crédito ahora sí vamos a ver qué es el más crédito clar en sí no es un crédito sino es un crédito personal que va desde los mil hasta los 12 mil pesos amigos el cual te dan un lapso de un mes para liquidarlo y te cobra un interés ojo de un 10% que es muy mínimo a comparación de todas las demás financieras y páginas que te están cobrando una comisión muy alta por algunos montos muy pequeños y si llegas a pedir un monto mayor los intereses son enormes vamos a poner un ejemplo supongamos que nosotros alcanzamos un límite de 3 mil pesos de más crédito con ellos entonces cuánto vamos a pagar nosotros al mes pues vamos a estar pagando el 10% adicional que serían 3 mil 300 pesos pero cuando tenemos que pagar nosotros bien esa fecha de pago ya viene en el correo electrónico cuando te mandan la liga para poder solicitar el más crédito y en este caso si tú no tienes la fecha de tu pago de tu más crédito no te preocupes puedes escribir a los amigos de soporte y con mucho gusto ellos te envían esa información sin ningún problema amigos ahora veamos cómo obtenemos el más crédito clar muy bien el más crédito claro solo se puede obtener por medio de una invitación amigos ya sea que te llegue por correo electrónico o por mensaje de texto en algunas ocasiones hay promociones que los amigos declar directamente mandan son unas ligas donde puedes obtener más rápido el más crédito simplemente por ser referido de una persona pero eso ya son en promociones que ellos mismos lanzan pero como tal únicamente se puede obtener el más crédito por medio de una invitación de correo electrónico o de mensaje de textos cuáles son los puntos a seguir para poder obtener el más crédito por simple amigos simplemente hay que ingresar dinero a la cuenta ya sea por transferencia o depósito en efectivo para poder realizar todas sus compras ya sea en línea o en tiendas físicas recuerda que debes de utilizar sí o sí la tarjeta en física para que sea la aceptación mucho más rápida adicional a esto también puedes utilizarla para pagar todos sus servicios directamente ya sea con tu tarjeta virtual y física y sin ningún problema amigos recuerden de que los amigos declar no revisan buró de crédito únicamente con todas sus transacciones que tú realices dentro de la cuenta y con tu tarjeta es el límite del más crédito que te van a otorgar desde el principio sale esa línea de crédito va a ir creciendo conforme vayas realizando tus pagos y tu buen historial con ellos amigos cada cuando los amigos declar empiezan a enviar invitaciones del más crédito ellos lo envían cada semana anteriormente estaban realizando las invitaciones cada mes de ahí cada 15 días y ahora es cada semana que te envían las invitaciones a nuevos más créditos bien como podemos solicitarlo una vez ya nos llegue a nosotros el correo electrónico o el mensaje de texto es súper fácil amigos simplemente se van al link y aceptan los términos y condiciones y listo amigos sólo queda esperar más o menos el desembolso es en un máximo de 72 horas hábiles y el dinero cae directamente a tu cuenta declar sin ningún problema y ya con ello y tú ya puedes utilizarlo ya puedes retirarlo si así lo deseas muy bien ahora una vez que ya lo tenemos ya cumplimos el lapso de un mes cómo se paga pues para liquidarlo amigos únicamente debes de transferir o depositar el monto total de tu cuenta como vimos anteriormente en un ejemplo si nosotros nos llegó un más crédito de 3000 vamos a estar pagando 3300 muy bien entonces una vez que ya depositas el saldo total a pagar en tu cuenta únicamente lo que tienes que hacer es esperar en el transcurso del día que es la fecha de tu pago para que sea retirada automáticamente ojo no puedes estar realizando ningún retiro de esa cantidad porque si por ejemplo tú estás pagando 3300 pero dices bueno no me han cobrado voy quito 200 y quedan 3100 si en ese momento el sistema te extrae lo que sería el saldo pues te va a marcar un error de que no hay la cantidad total y ahí entraría como la negativa de pago y entrarían pagos moratorios así que conserva esa cantidad si tienes adicional para utilizar adelante pero lo que sería el pago total conservarlo en la cuenta hasta que realicen la extracción o el cobro directamente de toda la cantidad sale amigos muy bien ahora supongamos de que ya tenemos el más crédito ya lo utilizamos ya lo pagamos y ahora quiero renovar ese más crédito claro que sí si puedes renovarlo únicamente lo que debes de esperar es una nueva invitación después de la fecha de tu pago amigos ahora también he visto muchos comentarios que si se puede liquidar anticipadamente el más crédito si se puede liquidar anticipadamente sin ningún problema tú realizas el depósito o la transferencia del monto total te contactas con los amigos de soporte y ellos te indican que van a realizar la extracción del más crédito pero si tu intención es liquidarlo anticipadamente y realizar tu renovación va a ser imposible realizarlo ya que para que puedas hacer la renovación como te comenté anteriormente tiene que ser después de la fecha de pago tienes que esperar de unos cinco días hábiles para que te llegue una nueva invitación amigos pues así de fácil amigos y así de sencillo sería en resumen todo lo que es el más crédito clar ahora lo que vamos a hacer voy a darle lectura a algunas preguntas que me han realizado algunos de ustedes para poder complementar más sobre el más crédito sale aquí vemos la pregunta de jesús eduardo tolentino arana un saludo también amigo jesús nos dice una pregunta entonces si uso la tarjeta clara me genera historial crediticio o no es que está raro muy bien aquí al utilizar tu tarjeta de crédito clar obviamente estás generando lo que sería tu historial crediticio con los amigos de clar para poder seguir utilizando su servicio y poder brindarte hasta 12 mil pesos del más crédito eso sí si tú te niegas a pagar ya entraría a un proceso diferente y te irías directamente a bureau de crédito así que no es recomendable y también te ayuda a esto para seguir incrementando tu línea de más crédito con los amigos de clar vamos ahora con el segundo comentario que es del amigo antonio méndez un saludo antonio y lo que él nos comenta lo que quisiera saber era cómo se maneja el más crédito cómo te dice cuánto y cuándo es que debes de usar y eso cómo es que se gana ahora sí es mucho confiable la tarjeta como para ingresar la mayoría de tus ingresos muy bien pues cómo se maneja lo del más crédito lo acabamos de ver el más crédito es un crédito personal que va desde los mil pesos hasta los 12 mil pesos y únicamente estás pagando un 10% de interés mensual el cual lo vas a pagar como te comento en el transcurso de un mes en la fecha de pago que ellos te otorgan ahora cómo es que se obtiene cómo se gana lo único que tienes que estar realizando son compras en línea y tiendas físicas utilizando prácticamente tu tarjeta físicamente y también pregunta que si es confiable la tarjeta como para ingresar la mayoría de tus ingresos es correcto es confiable la tarjeta yo desde los inicios de clar e ingresado dinero también e ingresado fuertes cantidades para poder realizar pagos de todos mis servicios y también para poder realizar transferencias a otras personas y sin ningún problema y también lo que sería su respaldo que esto ya lo vimos en un vídeo anterior por aquí te dejo una liga en la parte de arriba para que puedas ir al vídeo sobre el respaldo claro vamos ahora con el tercer comentario que es de nuestro amigo iván almanza un saludo amigo iván dice no logré entender bien lo de los meses sin intereses o sea si tendré el saldo disponible lo puedo comprar a meses o cómo está la cosa muy bien cabe recalcar que claro es una tarjeta de crédito como te comento anteriormente pero no cuenta todavía con la opción de meses sin intereses he visto también algunos comentarios y en lo particular yo me he puesto la tarea a poner a prueba por así decirlo que el mercado libre al momento que queremos comprar algún producto nos despliega la opción de meses sin intereses pero como claro no tiene habilitada esa opción entonces únicamente si tú quieres comprar algo por ejemplo de mil pesos y te da la opción a varios meses a tres meses si te pide un pago de 200 pesos al mes y realizas la compra si no tienes el saldo de los mil pesos la compra va a ser cancelada pero si tú tienes el monto máximo que son los mil pesos se te va a descontar en una sola exhibición y no entra meses sin intereses así que mucho ojito por ahí también en los meses sin intereses esperemos y en próximas actualizaciones los amigos de clar nos ingresen esa nueva opción y sería súper espectacular bien continuamos con el cuarto comentario que es de nuestra amiga daniela alarcón un saludo amiga daniela y nos dice una pregunta yo fui al cajero y puse que era una cuenta de ahorro luego fui a hacer una compra con ella y me preguntaron de que era mi tarjeta de crédito o de débito y le dije que era de débito puse mi nip y no pasó me decía ping incorrecto pero si era ese chiste que no pude realizar mi compra no sé si tenga que decir para la próxima que es de crédito ayuda muy bien aquí amiga daniela he visto este problema muy recurrente en las páginas de facebook y también que me han mandado mensajes en esta opción es muy muy importante que la activación de tu tarjeta sea correctamente en alguno de los cajeros que especifican los amigos de clar y que sea en tarjeta de crédito porque si no no se realiza la activación correctamente y tienen este problema así como tú lo tuviste bien lo primero que tienes que hacer para solucionar este problemita es entrar directamente a tu aplicación y realizar el cambio de nip una vez tú ya realizaste el cambio de tu nip desde tu aplicación ahora debes de acudir a un cajero automático ya sea vanorte scotia bank o hcbc y tienes que realizar una consulta de saldo o retiro de efectivo la tarjeta la tienes que seleccionar como tarjeta de crédito después de eso tu tarjeta queda activa correctamente ya puedes ir a comprar en cualquier tienda o autoservicios así de esa manera va a estar activa correctamente tu tarjeta y sin ningún problema si posteriormente quieres realizar el cambio de tu nip nuevamente tienes que volver a realizar el mismo proceso para que quede activa y sin ningún problema para tus futuras compras amiga daniela vámonos con un comentario más que es de nuestro amigo manuel gómez requena nos dice una pregunta será que llegue a servir para hacer pagos en mercado libre ya que quise hacerlo y me dice que no me acepta ese medio de pago gracias muy bien aquí hay dos opciones por ejemplo si tú quieres realizar alguna compra de algún producto en mercado libre o comprar saldo pasa sin ningún problema tu tarjeta únicamente lo que tienes que realizar es agregar primero la tarjeta como medio de pago por mercado pago y posteriormente irte a tu cuenta de mercado libre y realizar la compra con la tarjeta de clark sin ningún problema pasa la compra amigo pero si aquí tú quieres pagar tu mercado crédito directamente con la tarjeta de clark te va a decir que ese medio de pago no es aceptado ya que no puedes pagar un crédito con una tarjeta de crédito tiene que ser con una tarjeta de débito para realizar tu pago de tu mercado crédito así que pero si tú quieres realizar tu compra de algún producto sin ningún problema pasa vámonos con otro comentario que nos dice elizabeth fabiola soto garcía un saludo elizabeth si no ocupo todo el dinero de mi crédito tengo que pagar a fuerza lo que me dieron más el 10% es correcto por ejemplo vamos a tomar otra vez el ejemplo de los tres mil pesos de más crédito que llegaron a la cuenta pero si de esos tres mil únicamente utilizo mil pesos efectivamente al fin de mes tengo que pagar el 10% total de todos los tres mil pesos no de los mil pesos que utilicé ya que el más crédito fue depositado directamente a tu cuenta del total que serían los tres mil entonces tú estarías pagando tres mil trescientos pesos ya incluyendo el 10% muy bien ahora vámonos con el comentario de nuestro amigo jesús a ese un saludo jesús y nos dice cómo solicito el más crédito después de registrarme qué opción debo tomar el más crédito como mencioné anteriormente no se solicita únicamente te llega la invitación ya sea por correo electrónico o mensaje de texto y lo único que tienes que hacer es seguir los pasos para poder aceptarlo pero aquí veo que nos dice después de registrarte qué opción debes tomar entonces eres un usuario nuevo no hay una opción en sí que tienes de tomar o seguir simplemente al recibir tu tarjeta de crédito de clar la vas a ingresar a tu aplicación la vas a activar y vas a estar realizando todas tus compras como normalmente para que puedas ir creando ese historial y el algoritmo en automático si eres candidato te va a llegar una invitación en el transcurso de la semana o en la próxima semana para poder obtener tu más crédito muy bien amigos como pudieron observar aquí algunos comentarios que me han dejado en vídeos anteriores no pude sacar todos porque ya también en este vídeo como pudieron observar hay algunos puntos que ya lo tocamos y sería lo mismo de las preguntas que me han hecho los comentarios pero saqué algunas otras preguntas para complementar el vídeo y vieron que hay algunas dudas adicionales a lo que yo les expliqué del más crédito y de esta manera ir complementando el más crédito pero si tú también tienes alguna pregunta adicional no te preocupes déjalo en los comentarios y con mucho gusto te voy a estar respondiendo como en cada vídeo adicional a esto amigos si tienen algunas preguntas adicionales sobre clar no precisamente del más crédito déjenlo en los comentarios y en un próximo vídeo voy a estar respondiendo todas las preguntas sobre clar y pues hasta aquí el vídeo del día de hoy en verdad espero les haya gustado y también les sirva esta información del más crédito clar porque algunos me incluyo cuando empezamos con el más crédito no sabíamos o no sabemos más bien dicho cómo funcionaba o cuáles son los criterios que hay que seguir para poder obtener una línea de crédito más grande o poder realizar nuestro pago del más crédito como les comento muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo que ha tenido el canal gracias a eso me motiva para seguir realizando contenido para todos ustedes y estén muy al pendiente porque se viene una ola de muchos vídeos que tenía muy al pendiente para todos ustedes y que van a estar saliendo bueno amigos sin más que decir me despido mi nombre es jonathan ventura de ventura blogs y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo hasta la próxima